Por el suelo Por el suelo Hoy paguen un poco más Para vivir más años Aunque sean siempre igual Por su seguridad Tienen que exterminar De la calle a los grillos Y disfruten hierba artificial Por su seguridad Se bombardea un bar Y se recoja pronto No se vaya a contagiar Dicen que hay gente que se va sin el permiso Y que hay que dar cuando no hay luz A un lugar En que hacen fiestas sin permisos Pertilentes, sin agentes Sin protección civil Y dicen que bailan sin seguros Sin responsabilidad ni aval Y dicen que hay perros y canguros Y que se bañen en el mar Cuando yo no hay guardián ni sol Por mi seguridad Han puesto un cristal En otro viaducto Y no me puedo suicidar Por mi seguridad La tierra hay que vallar Para que sepa siempre Por donde tengo que andar Por mi seguridad El grande cobra más Por si me muero antes Y le suben el caviar Dicen que hay gente que se va sin el permiso Que hay que dar cuando no hay luz A un lugar En que hacen fiestas sin permisos Pertilentes, sin agentes Sin protección civil Y dicen que bailan sin seguros Sin responsabilidad ni aval Y dicen que hay perros y canguros Y que se bañen en el mar Cuando yo no hay guardián ni sol Por su seguridad Se fije a quien hablar Que no le digan cosas Que en los medios no se oirán Por su seguridad No pruebe usted el champán Ni el vino, ni las setas Ni los besos, ni la sal Por su seguridad Voy pa' que un poco más Para vivir más años Aunque sean siempre igual Dicen que hay gente que se va sin el permiso Que hay que dar cuando no hay luz A un lugar En que hacen fiestas sin permisos Pertilentes, sin agentes Sin protección civil Por su seguridad No se oirá Porque no hay luz No se oirá 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 Por su seguridad